Posibilidades intactas, pero fue a los 23 un centro corto, la aparición del Polillita da Silva tocando el autotrol, el gol, la alegría incontenible de una esperanza que se abría camino a partir de este gol, un toque suave dentro del área, entre varias piernas brasileñas los brasileros por allí, tranquilitos, eh Vamos a verlo otra vez, mirá, mirá el de Petaco, mirá, impresionante El de Petaco fue fundamental, por más que a mí me dice Manfredi que no lo benefició el central en las expulsiones yo creo que lo benefició, tiro libre de Carbonari, golazo, el amontonamiento, muchedumbre, empujones Lussenhoff y Paulo Roberto se van de la cancha Inmediatamente después de la expulsión de Paulo Roberto, por ese sector ingresaría el gol de Tincanese Central 2 a 0, y expulsado Lussenhoff y también un jugador brasileño que ingresaron dentro del área Ahí está Polillita da Silva Posibilidades para el tercero, viene Cardetti ¡Gol! ¡Gol de Central! ¡Cardetti! Ahí estaba el gol, la alegría, impresionante Un golazo, el chiquirín Cardetti Forsigió toda la noche, en gran parte con Dedé Y después terminó pulsado y Dedé también se tuvo que ir de la cancha Dos hombres menos, ya era nueve contra nueve, era casi un pulvito Y los espacios que aparecían para centrar Qué importante, José María, la experiencia De todo esto Yo creo que Palma fue fundamental, metió, mirá el gol de Carbonari Mirá el pase que mete Omar Palma Que ya había intervenido en la jugada del primer gol Haciendo un cambio de frente muy oportuno Para que entrara Ordóñez Por aquel sector, mirá, mirá Palma Cucharita, el palo Pobernick que distrae por otro sector Porque la verdad Pobernick es una torre realmente Y aparece un golazo estupendo ¿Qué te había dicho, Daniel, Don Ángel cuando ingresaste? En un momento difícil para centrar Porque a pesar de que estaban 3 a 0 Pero en algún momento se pensó que venía el gol de Mineiro, ¿no? Sí, sí, que lo debemos apretarlo ahí en el medio Que no lo hacemos acá Y bueno, lo debemos de devorarlo Porque faltaba muy poco Y podemos ganar el partido Se ríe, Viña ¿De qué se ríe, Viña? Es todo el día que se te ríe Se ríe, sí, es contento Y pues el central rindió cualquier cosa No, ahora estoy tranquilo Se dio relajado Todo el partido, todo el mes Son finales, finales Y para que queda eliminado No tenés tiempo descanso Porque campeonato argentino Así que ahora aún se va Y era una idea de poder Che, ¿y cómo lo apoyó la hinchada Tito Bonaco, eh? O se dirigía al arco para atajar los penales O de arranque Corriaban tu nombre Pero en el momento de los penales Fue apotiático, ¿eh? Sí Una mental porque Se había superado la diversidad de 4 a 0 abajo Y bueno Estaba la posibilidad de ganarlo Y bueno, después de todo lo que habíamos pasado No podíamos dejar O desaprovechar la oportunidad Estábamos en los penales Y bueno Todos mis compañeras Todos se acercaron Pidiéndome que Que agarrara algún penal Porque habíamos llegado hasta ahí Y no podíamos pasar En lo último Y ahora, ¿cuándo se termina la historia? ¿Quién es el titular? ¿Gunano o Bondansieri? A mí me dijeron que lo van a definir Las cachetadas en un campito ¿Puede ser? No, creo que así no se define Yo creo que por suerte El técnico tiene la posibilidad de elegir No, no tiene un solo jugador Pero ¿cómo crees que se va a definir? Central ha ganado el primer torneo internacional Definiendo con clase A la derecha de Zafarel A invasión de hinchas Central Durante el cojo Que levanta en los brazos Central Que ha proclamado campeón de la Conmebol Un equipo argentino por primera vez Un equipo argentino Ha ganado el central Un equipo de la segunda ciudad del país Buenas noches, lesiones Porque hasta el último segundo Central Se dio a la cancha Carbonari Le dio 4 a 4 Los hinchas se confunden Con los jugadores Varias banderas Ingresaron al campo de juego Ahí está el Colorado Lúzico Que se va a descentrar Transferido al fútbol mexicano El Colorado Lúzico Dirigente de la Confederación Sudamericana, un dirigente argentino, entrega el trofeo y también la medalla a todos los jugadores campeones. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. No soy de aquí, ni soy de allá, y soy canalla desde mi más tierna edad, yo te podría decir cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad, todos giran, giran, todos bajo el sol, de aquí, ni soy de allá, y soy canalla desde mi más tierna edad. Cada vez que piensamos, cada vez que piensamos, cada vez que piensamos. Así comenzó la noche, a los 22, la definición de Rubén Fernando da Silva, al Policita, para tocarla. Así, tras el pase de Gordillo y poner las cosas, 1 a 0, a los 38, Peteco Carbonari, que jugó un partido espectacular, saca el latigazo y en el tiro libre, supera por segunda vez en la noche a Tafarel. El tetracampeón mundial, el arquero de Atlético Mineiro, el amado y odiado en Brasil. Y llega el tercero, a los 40, Cardetti de Zurda, que usaba un palo de lirio en la tribuna del río Paraná. Central acariciaba la hazaña, ya le ganaba al Atlético, 3 a 0 y le quedaban más de 45 minutos. El partido fue sencillamente espectacular, se jugó con el corazón en la boca de cada uno de los hinchas que llenaron el gigante de Arroyito. Es gol, pero no vale, por la infracción del hombre de central, llega Atlético Mineiro, también provoca. Estamos todavía en el primer tiempo, fueron 5 minutos para el infarto. Vitamina y el palo. La hinchada de central presagiaba el final, se veía venir. Después Pablo Sánchez casi hace un gol de antología, lo evitó Tafarel. Si fue bueno el primer tiempo, y hubo 3 goles en el segundo, alcanzaba 1 para forzar los penales, 2 para ganar la copa. Hubo que sufrir, pero se vio a un central que siempre fue al frente, que siempre buscó. Que jugó uno de los mejores partidos que se registra en la historia del fútbol argentino, en una final de competencia internacional. Hizo todo, hasta que a 2 minutos del final, llegó el gol de Carbonari de cabeza. Cuando se aparecía, que la gloria quedaba lejos, Carbonari le devolvió el alma al cuerpo. A los 45.000 canallas, superó a Tafarel y forzó la definición en tiros desde el punto penal. Ya era una victoria colosal, pero quedaba lo mejor. Quedaba la definición de la copa. Quedaba ver como el maestro Sof era otra vez el hacedor de un milagro. Se habían ido expulsados Luz en Hopcardetti, Paulo Roberto y Dede. Empieza la definición. Y lo pierde Doriva. La pelota se va desviada. Convierte Palma, es 1 a 0. Ejecuta Leandro y la pelota da en el palo central a un paso del título. Se estira Bonano y casi la saca. El que marca el segundo de central es Mario Pobersnik. 2 a 0 para los argentinos. Sof empezaba a celebrar. Convierte Ronaldo. Convierte Carbonari. Está en 3 a 1. Tafarel acierta. Mejor ejecutando que atajando. 3 a 2. Lo pierde Coluso. Lo ataja Tafarel como en la final del Mundial ante Italia. Anota Euler y estaban 3 a 3. Todo lo definía el Policita. El mejor de central. En la Conmebol. Le dio el título a los canallas. Como lo soñó el Negro Almedo. Como lo goza Fito Paez. Con su música. Como cada uno de los hinchas de central. Los canallas rosarinos. Tienen la fiesta más grande de su historia. Los canallas rosarinos. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca. Y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida. Tu vida transformó la mía. Y esto es verdad. Y la vida que reviene va. No hay merienda si no hay capitan. Canto, salimos por las calles. Canto, venimos a los pares santos de la verdad. Y algo me dice que perdimos algo. Perdimos y... La salida del conjunto. Ahí está Tafarel, el atlético mineiro. La cancha estaba, como se suele decir, repleta. Hasta las manos. ¿Eh? Fíjense. Impresionante. La salida de central es conmovedora. Observen. Uy, mirá la gente que había. No lo había visto esto. Por allí se va a desplegar la enorme bandera que tiene la hinchada de central. Parecía el Mundial 78. Roberto Bonano, quien fue el arquero titular en toda la Conmebol. Y central que salía en busca de la hazaña. Porque había perdido 4 a 0 la primera final en Brasil. El disparo de... Por arriba... De Gordillo. Gordillo. Cardetti fue uno de los dos hombres de punta. Junto a Da Silva. Y aquí viene el primer gol. Da Silva. Poniendo el 1 a 0. Estaba claro, lo habíamos hablado con Mariano aquí también, en terreno de las especulaciones. Que tenía que marcar por lo menos dos goles en el primer tiempo, ¿no? Te digo una cosa. No sé por qué no cobraron posiciones adelantadas de ese jugador de central que no participa, pero tenía toda la intención, ¿no? La llegada de Epitamina Sánchez. Para llegar a esta instancia el conjunto de central tuvo que ganar al defensor Sporting de Uruguay en la primera fase. Este es el gol de Carbonari. Sigue haciendo goles Horacio Carbonari. Tafarel se lo sigue comiendo a propósito de eso. Cobreloa quedó en el camino el equipo chileno en la segunda fase y en la semi lo eliminaron a colegiales de Paraguay. Ahora, quiero ver esto. A ver, explícame cómo se le escapa. Porque va de costado con los brazos. No la amortigua con el pecho. El comienzo del segundo tiempo central ganaba 2 a 0. Y ahí viene el tercero. Cardetti. No fue el comienzo del segundo tiempo. No, 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 por eso. Estaba en el primer tiempo del de Cardetti. La salida del Atlético Mineiro de la mitad de la cancha. Y Cardetti, quien se ha ganado la titularidad en este último campeonato, le daba el 3 a 0. Faltaba solamente un gol para ir a los disparos del punto del penal. Nada más. Pero, fíjate, 3 a 0 el primer tiempo y lo que va a pasar es el segundo, ¿no? Claro. Le faltaba un poco de angustia al partido. Bueno, va a aparecer en la segunda parte. Porque lo que parecía definido para central no era tanto. Ahí no puede Carbonari. Le cobran falta. Qué buen año de Horacio Carbonari también, ¿eh? A propósito de central, si le venden a algunos jugadores me parece que Sof se va a ir, ¿eh? Que no va a seguir siendo el técnico. Otra vez central muy cerca. Se quiere morir Vitamina Sánchez. Y ya estamos en el segundo tiempo. Bonano controlando. Un gol le arruinaba la fiesta, es seguro. Claramente adelantado central, ¿no? Porque no le quedaba otra. Vitamina Sánchez, que es jugada. Y Tafarel, que salvaba. Solamente un gol le hacía falta a Rosario central. Siempre hace jugadas lindas, ¿eh? Es uno de los volantes con mejor manejo en el fútbol argentino. Y aquí está Carbonari. A dos minutos del final, poniendo el 4 a 0. Y era para festejarlo así. Los jugadores demostraban que están para ganar cosas. Esto va a ser para central una inyección de confianza para el campeonato que viene. No tuvieron un buen torneo aquí. Y yo no sé cómo habrán salido las finanzas. Por la Conmebol. Comienza la definición con disparos del punto del penal. El primero no fue gol. Sí. Y es más, si puede hacer un agujero, que se meta. Porque si no, no le puede pegar tan mal a la pelota. Estaba negro Palma. El gol de Palma. Este tampoco va a ser gol. Había adivinado el palo, Bonano, ¿eh? Sin embargo, creo que no la tocó. No. El toque de Poversnick. Mira el gato, ¿eh? 2 a 0 en definición. Este sí es gol. 2 a 1 se ponía la historia. Pero le falta con lo que hizo Carbonari que no lo haga, ¿no? Carbonari. 3 a 1. Tafarel en boca. 3, 2. Rápido. Aquí no puede Cristian Coluso. Ataja Tafarel. Y se viene la definición, ¿eh? Tiene que hacerlo Rosario Central. Muchacho. ¿Sabes que no nos quisieron dejar dormir toda la noche, no? Los simpatizantes de Central. Más de uno no pudo ir a la cancha por estar detenido, te digo. Y aquí llega la Silva. La definición, la alegría, la conmebol. Por primera vez para un equipo argentino. Y fue para Rosario Central. Se puso nervioso el policía. Estaba preocupado a la hora de partida del penal. Mineiro ya la había ganado, fue el primer ganador de la Copa con Mebol. A mí el policía de asilo, hágamelo. Mirá lo que se es. Ah, lo que fue. Impresionante, ¿eh? Mujeres, qué gozo. Y el milagro en Arroyito hoy se hizo realidad. Central lleva por primera vez para el interior del país una Copa Internacional. El cambio que va para Ordóñez. Ordóñez, sí, Ordóñez. Ordóñez, Cardetti. Gol, da Silva. Gol. Gol. De Central, de Rosario Central. Da Silva, esciende la esperanza. Carbonari, Carbonari, Carbonari. Le pega a Carbonari. Gol. Golazo. Gol. Golazo, golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. Gol. De Central. Gol de Rosario Central. Da Silva. Da Silva. Está Cardetti, está el tercero. Gol. 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 De Central. El córner, Palma. El centro de Palma. El centro de Palma, Carbonari. Gol. 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 De Central. Gol de Rosario Central. Tenía que ser Pestaco Carbonari, señores. Pestaco pone la ilusión y la igualdad en el Gigante. Quedan dos minutos para que termine el partido. Gol. 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 Toma carrera Doriva Doriva afuera Afuera Ahí va el negro que le pega Gol de central Central 1 Atlético Minegro 0 Ahí va Leandro Afuera Palo Toma carrera Pobernic Gol de central Central se pone en ventaja 2 a 0 Le pega Ronaldo Gol del Atlético Minegro 2 a 1 se pone ahora esto Carbonari gol Gol de central Central 3 Minegro 1 Le pega Tafare Gol del Minegro 3 a 2 Toma carrera Coluso Tafarel Tafarel Erra Coluso Y esto sigue 3 a 2 Le va a pegar Euler Euler Gol Gol del Atlético Minegro 3 a 3 Ahí está Da Silva Da Silva, Da Silva Central campeón Central campeón Central campeón de la Copa Conmebol 1995 Central trae por primera vez Como primer equipo del interior del país Una Copa Internacional a Rosario Milagro Milagro en Arroyito 19 de diciembre de 1995 Central es el campeón Central campeón de la Conmebol 95 Central campeón de la Conmebol 95 Y bueno, y no tuvo fe toda la gente que vino hoy, ¿no? Quizás será difícil, ¿no? Pero no es imposible Lo dijimos Acá eso se dio la Argentina cuando necesitaba Y bueno, nosotros hicimos los 4 cuando necesitábamos Fuimos a la lotería de los penales Y bueno, pero creo que era Era el premio que merecíamos, ¿no? La verdad, era La alegría del año que le queríamos dar a la gente Y bueno, vos lo ves Esto es incomparable Estaban confiados, pero se imaginaban que realmente se podía llegar a dar Seguro Si nosotros metíamos 2 goles en el primer tiempo Era posible que lo dábamos vuelta En el segundo se complicó Pero igualmente Central demostró que tiene la garra de los grandes Te echaron, te fuiste antes Pero bueno, te vas de Central, pero con el título Seguro, me voy con el título, no me lo saca nadie Me habrán sacado una roja hoy, pero el título no me lo saca nadie Suerte, Colo ¿Cuándo te vas para México? Mirá, ya tendría que estar allá, pero Pedí jugar este partido Si no, no se hacía la transferencia Y bueno, se dio y me voy campeón Iba a ser difícil, ¿no? Pero creo que Gracias a nosotros Pudimos dar vuelta este resultado, ¿no? Porque Sabíamos que 4 a 0 abajo Es un resultado muy difícil de dar vuelta Y creo que si lo dimos vuelta Y por toda la voluntad que pusimos dentro de la cancha Los jugadores Que no nos entregamos Luchamos hasta el final Y faltando 8 minutos, 10 minutos Pudimos empatar y ganamos a los penales Omar, ¿qué te dice la palabra retiro? Yo decía que cuando termine el campeonato Me voy a tomar las vacaciones Y después voy a pensar De todas maneras Esto por ahí te da ganas de seguir Pero Yo voy a tomarme las vacaciones Y cuando tenga que volver el 16 Voy a decidir si voy a seguir o no ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón!